El Poder Judicial reprogramó la audiencia de prisión preventiva contra Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo, y se realizará recién en cuatro meses. El octavo juzgado de investigación preparatoria nacional decidió que se realice el próximo 15 de junio a las 10 de la mañana. Según el Ministerio Público, la ex primera dama es investigada por participar de una presunta red criminal junto con sus hermanos Walter, David y Jennifer Paredes, y que es liderada por su esposo, por Pedro Castillo. El Poder Judicial indicó que el motivo de la reprogramación responde a que Paredes Navarro no ha logrado ser notificada en México, el lugar donde actualmente reside, luego de haber recibido asilo de parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.